Seguiremos trabajando en ese esfuerzo coordinado por mantener a San Luis en la ciudad tranquila, que es definitivamente este hecho aislado, es algo muy lamentable, que se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, pero insisto, eso la agencia del Ministerio Público nos dirá la información que vaya recabando en la práctica de diligencia. Nosotros condenamos cualquier situación, cualquier crimen que atente contra la seguridad y la integridad de cualquier San Luisín, y que atente contra la tranquilidad de toda nuestra comunidad. Así que de verdad nosotros hacemos un llamado a que todos le abonemos a esta forma de vivir tranquilo de San Luis, que estamos todos expugnando por ahí, que estamos también a lo largo del tiempo trabajando para que San Luis continúe siendo sólido.